hola amigos como están y bienvenidos a un nuevo vídeo de world zero ya ha salido la venta por fin de hecho ya ya subí hasta nivel 33 estoy volviendo a hacer el intro porque el que dice nivel 1 salió de la mierda sinceramente pero han salido muchas nuevas cosas estos días de hecho salió una actualización navideña y ni ha subido el vídeo de la beta así que ahí voy a ver qué hago para subir los antes de fin de año así que empecemos bueno aquí han puesto no nada más empezar para empezar han metido las auras lo cual están usando un sorbus normales y un realista obras que ya el vídeo también han salido algunas nuevas auras creo que esta es la única que no ha salido en sorbus 2 que está aquí espero que no empiecen a usar cosas de sorbus porque sería muy repetitivo sinceramente pero bueno y también a los alfa esta es nuestra mascota un dragón de hecho también en la en los sneak peeks pusieron que va a haber un jefe dragón luego lo deberían de checar en el twitter que dejaré en la descripción para que tiene un vistazo a ese jefe está súper también ya nos dieron los 1500 cristales lo que los cuales ya usé para comprar este esta armadura de mercader y pues por supuesto las alas bueno 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 también han metido dos nuevas clases la cual una es la verse el verserker que es para los defenders que lo cual soy yo y el otro para los formasters lo cual es el paladín esas clases no tengo ninguna idea de que cuáles son sus habilidades o poderes porque son hasta level 30 apenas estoy empezando a jugar así que más tarde se las enseño bueno aquí estamos ya en el mundo 2 ya soy level 21 no nada más dure una semana y media literal pero aquí estamos porque subí hasta que fuera level 21 si puedo llegar hasta level 15 porque ocupaba conseguir una great sword y level 20 para el ulti que se está cargando ahorita mismo pero este es el segundo mundo tal vez ya lo hayan visto en el vídeo de otro youtuber pero no sé aquí yo se los enseño está precioso o sea miren no manches y luego esta clase está al 100 nada más miren sus ataques básicos eso es un patrón de ataque básico luego tiene el poder de fotos que este es un tanque atrae a los enemigos eso es el focus o este ataque o también está es que puros ataques bien pedos y también este ulti que ya está a punto de completarse la carga pero de mientras les voy a mostrar las mascotas que hay en este mundo sinceramente no me gustan las mascotas de este mundo tal vez si quisiera alguna sería la rana dorada no sé nada más por tenerla nada pero si está chido ya quiero llegar al tercer mundo porque ya quiero luchar contra el dragón y también en el twitter salió que esta semana va a salir una actualización navideña espero que metan ítems exclusivos u otras cosas pero no 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 sé ni he subido este vídeo de la beta y ya va a salir una actualización navideña ya ni sé qué está pasando pero bueno es mejor tarde que nunca y aquí está el ultimate y aquí está el ultimate ralentiza a todos los enemigos de manera exagerada y empiezan a caer espadas del cielo y está al 100 voy a volver a grabar cuando ya está en el piso 3 así que ahorita nos vemos y aquí estamos en el mundo 3 finalmente como pueden ver tiene una temática como de helmfear de sorbus 2 del piso 6 pero está súper chido yo ya jugué unas misiones de hecho ya conseguí la mascota que quería que al parecer hay raptors esa le queda muy bien a mi skin de hecho hay que empezar enseñando las mascotas que hay ¿por qué no? bueno los huevos cuestan 20.000 nada más aviso esta una vez me la regaló un amigo que parece un fantasma luego están los raptors este no me gusta se me hace muy feo luego este está chido el que tengo por supuesto y hay muchos más la mayoría están padres hay muy pocos que no me gustan no pero no que bien les están quedando los mapas sinceramente luego como pueden ver ya hay un battle pass de la nueva actualización navideña que salió que el cual ese battle pass lo abriré en algún otro video seguramente aparte del video de la actualización navideña ay por fin con esta nueva actualización metieron más espacios en el banco por fin en verdad se te llena todo en verdad ocupaban meter más espacios porque teníamos muy poquitos en sorbos teníamos infinitos no sé ustedes pero bueno ahorita consigo un par de hachas para enseñarles la nueva clase a ver si queridos a ver qué pasa ahora sí continuemos bueno ahora sí hay que ver qué tal está la clase a ver si es que empezando con sus ataques normales no está nada mal dos, tres ahora su primer ataque que la E y la R sí los he visto muchas veces literalmente son lo mismo ¿cómo se llama la primera clase? que es el defender sí, ahí está y luego la R pues la vueltita ahora la F la F nunca la he visto hace como una grieta de que sale fuego qué pedo y el ulti a ver qué tal está el ulti ok ¿qué crees eso? no sé creo que te pone lo mismo que el defender no estoy seguro ya ven lo de resistencia al daño pero no estoy seguro tal vez sea diferente en batalla ah y también y también no dije de que metieron escudos metieron escudos pero esos nada más son para la clase Paladin la nueva clase de los Sword Master así que bueno dicho esto yo digo que hasta aquí ya voy a dejar el video espero les haya gustado próximamente va a estar el video de de Navidad del especial de Navidad o más bien no más bien del evento de Navidad así que nos vemos hasta la próxima y adiós vamos a ver